Hola amigos de Porcicultura.com El día de hoy nos complace invitarlos a Lambeco a celebrarse en la ciudad de Guadalajara los días 8 y 9 de noviembre de este año. En esta ocasión estaremos implantando en la práctica aspectos prácticos en la producción moderna de cerdos, en donde se tocarán diversos temas relacionados todos estos con la producción moderna de cerdo y los desafíos que esto implica. Muchas gracias, los esperamos.